que tal muy buenas tardes familia tus miedos aguas calientes saludos saludos a esta transmisión vean les quiero mostrar este templo esta capilla pues es de del diablo está muy muy ritualizada el lugar se cuenta que en este lugar ha venido gente han visto gente aquí en este lugar haciendo rituales como tipo como sectas vean todo lo que hay puede ser el de la letra en flores vean tienen veladoras ahí de hecho tienen como brujería también vean hay como dos los y 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 recuerden el vídeo completo estará en nuestro canal de youtube no se encuentran como tus niños aguascalientes no olviden suscribirse activar las campanitas y seguirnos en todas las redes sociales nos encuentran como tus niños aguascalientes facebook youtube instagram y tiktok no se pierdan el vídeo completo este lugar y